¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ayer se reunieron los convencionales. ¿Qué temas trataron? Ayer en reunión en convención hemos trabajado en cuanto a las aprobaciones de actas que hicimos siete aprobaciones de actas que se hicieron en reunión en convención. Otro de los temas que van a salir ahora para la sesión, que va a ser el lunes 26, 20 y 30, de paso les aviso para los vecinos que quieran venir a acompañarnos, van a salir dos mociones en cuanto a lo que es el tratamiento y la aprobación de esta carta orgánica. Estas mociones son planteadas por convencionales. Una de las mociones es que se haga la aprobación del tratamiento y justamente la aprobación al finalizar el trabajo del cuerpo de la carta orgánica al finalizar en una sesión, en una sesión única. Y otra de las mociones es que se vaya haciendo la aprobación en cuanto vamos terminando capítulos. Claro. Así que bueno, eso irá a salir el lunes para la sesión. Bien, ¿el lunes sería la última reunión ya o ya...? Y el lunes sería la última sesión. Luego hay un receso. Bien. Pero el jueves a las 11 de la mañana hay labor parlamentario con los presidentes de bloque para ver si van a ingresar otros temas más o van a hacer eso. Bien, bueno. Ahí, bueno. Y ahora están por sesión ya de Consejo Deliberante. Sí. Nosotros hoy ha sido la última sesión ordinaria. No sabemos si después desde el ejecutivo nos llegan a informar algo. Tenemos que hacer otra sesión. Pero sesión ordinaria hoy ha sido la última. La última, ya. Una sesión muy larga porque en realidad comenzamos la semana pasada y hemos pasado un cuarto intermedio. Hoy se levantó y ha sido una sesión de más de dos horas. Bien. Pero quiero realmente decir que ha sido muy positivo el debate que se armó con todos los concejales porque siempre cuando hay debate hay algo para hacer. Así es. Entonces se puede decir que la última sesión ha sido una sesión muy elegante y muy positiva. Bien. Bueno, y en cuanto al año, ¿qué balance hace? ¿Ha sido un año positivo? Digo, realmente como presidenta de este consejo puedo decir que estoy muy contenta, muy conforme, escuchando a los convencionales y me atrevo a hablar por ellos, creo que ha sido satisfactorio en cuanto a que ha sido un consejo muy amable entre ellos, entre todos. Sí. Y aparte también que no ha sido una oposición por decir no, que eso es importante. Yo me opongo, ¿por qué? Y no tengo fundamento. Entonces también... Es lo importante, ¿no? Sí. También destacar que esta oposición ha sido una oposición que ha acompañado y bueno, eso es muy validero. Y desde el oficialismo, los concejales desde el oficialismo, también aclarar y decir que han trabajado arduamente en un montón de proyectos, siempre en conjunto con el Ejecutivo, sabiendo cuál es el presupuesto, qué cosas se pueden hacer, por qué cosas no se pudieron aprobar de la oposición, debido a tal vez la oposición no tenía bien los datos de cuánto es la parte económica que maneja este Poder Ejecutivo. Ya hemos, creo, que se ha trabajado a conciencia y eso es importante. Hemos estado abiertos también a los vecinos. Siempre estamos diciendo que nos acompañen, que vengan, las puertas están abiertas para poder escucharlos. Bien. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? No, es simplemente desearles unas hermosas fiestas que llegó, pasó rapidísimo el año. Así es, sí. Así que todos los vecinos, unas hermosas y felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias, Vera.